Un eficaz operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública permitió la pronta captura de cuatro individuos involucrados en el asesinato con arma de fuego de una persona en un restaurante de Chuchulu, Puerto. Al recibir el reporte de hechos violentos en dicha población, la SCP activó de inmediato los protocolos correspondientes con alerta a todas las unidades y tres anillos de seguridad en puertos, centro del estado y zonas fronterizas. Se logró la captura de los presuntos criminales que son originarios de Veracruz y de Quintana Roo, en el puesto de control de la SCP en la carretera Mérida-Valladolid, a la altura de la hacienda Tella. Los individuos, tres hombres y una mujer, viajaban en una camioneta Nissan con placas de la Ciudad de México y portaban dos armas de fuego. Todos fueron plenamente identificados por personas que presenciaron los hechos ocurridos este domingo al mediodía en la mencionada localidad, en la calle 17 por 20 y 22. El ahora oxiso tenía cinco meses de erradicar en Yucatán, proveniente del estado de Quintana Roo, según manifestó su esposa, Notivision.